¡Hola mi querido Friki! Esta es la review del capítulo final de Titans ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Muy bien Digamos que el capítulo es un capítulo realmente espectacular Porque aquí vemos la primera manifestación de Trigon del poder Él permitió que Dick Grayson pasara esa capa exterior Que tiene la casa de Rachel Le ha hecho creer en su mente que tiene una vida ideal Casado con Don Tiene un hijo Y que todo su entorno está bien Hasta que en un determinado momento Hace la aparición Y ahí son todos En silla de ruedas a decirle de que Bruce se ha desquiciado Etcétera, etcétera Eso es parte de la historia Pero lo que yo me voy a centrar Que es la otra parte Crea un cliffhanger muy grande Porque ahora yo quiero saber que va a pasar en la segunda temporada Veo claramente dos Batman Aquí en el episodio Uno que es el verdadero Bruce Wayne Y otro que está totalmente desquiciado Lo que no vemos es la cara del actor Yo esperaba que el segundo Batman fuera la cara del propio Dick Grayson Porque era lo que él proyectaba Que no se quería convertir en Batman Pero tenemos Vueltas de tuerca realmente importantes Porque cuando ya creíamos que todo estaba como tiene que estar Resulta que nos cambian las reglas Y por lo tanto El capítulo comienza a tomar otros derroteros Vemos aparecer a Trigon dos o tres veces Personalificando a un capitán de la policía de Gotham Y siempre induciendo a Dick A que haga cosas que Dick no quiere hacer Y conminándolo a aceptar su propia oscuridad Esa oscuridad que él tanto quiere combatir Trigon la está utilizando Para que Dick Exprese todo lo que tiene adentro Toda la maldad Todo el infierno que tiene adentro Eso es maldad pura Y debería saberlo bien Porque yo soy el rey del infierno Finalmente llega la escena donde Encontramos ahora sí A Dick dentro de la casa Con Con el resto de los Titans Es decir Trigon La mamá de Rachel Gar Y Rachel Que Rachel quiere sacarlo de ese embelezamiento Que tiene y el que lo ha llevado Dick Que lo ha llevado Trigon Y lo pone a Dick En situaciones muy Pero muy 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 difíciles Cuando todos sabemos Y especulo de aquí Pensando ya en la segunda temporada Que se va a dar en el 2019 Que la fortaleza mental de Dick Lo va a llevar a combatir a Trigon Pero lo que tenemos ahora Es el El Dominio de Trigon Sobre la psique De Dick Sobre el Sobre sus pensamientos Y llevándolo a sacar afuera Todo aquello que él no quiere sacar Es Un final de temporada Realmente épico Un final de temporada Donde nos crean un cliffhanger Porque queremos saber Qué pasó Ahora el Joker Está definitivamente muerto ¿Quién lo mató? ¿Por qué Batman mató al Joker? ¿Por qué Batman después En la lucha de la Baticueva Se sacrifica y muere? Mejor dicho No muere Le pide ayuda a Dick Y Dick lo termina matando ¿Lo mata? ¿Lo mata? No sabemos Así que mi querido Así que mi querido friki Por si no te lo dije antes Y si no lo puse En algún determinado momento Del video Lo pongo ahora Y te lo digo ahora Suscribite Suscribite al canal Porque viene lo mejor Ya estamos listos Para empezar La El mes de enero O sea Fines de diciembre Todo enero Con todo Con todo Con todo Con todas las series Que se vienen Punisher Orbit Star Trek Y lo que se venga Va a estar aquí En sin efecto Pero Suscribite Porque necesitamos Suscriptores Con o sin experiencia Vos sos parte importante De este equipo Y queremos Seguir creciendo Aquí en Sin efecto Vamos Porque esto es Friquismo En estado Puro 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 Si te gustó El video Danos un like Muy grande Compartilo En las redes sociales Dejanos tus comentarios Y gracias Pablo Lépez Por ser uno De los Queridos Friquis Que dejan comentarios Siempre Aquí En este canal Vos ya sabés Sin efecto Friquismo En estado Puro No puedo argumentar Nada Ante esa lógica Ante에서 Despite Quar Dos Plan Quar 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 ¡Suscríbete al canal!